Porque vamos a hablar de una persona clave, ya nos lo ha adelantado un poco María Montero, pero es que Ábalos es clave, es que el caso Ábalos es clave, está en el centro de la corrupción. Ábalos, secretario de organización de Pedro Sánchez, hay que recordarlo, mano derecha de Pedro Sánchez, íntimo amigo de Pedro Sánchez, la mujer de Ábalos y Begoña Gómez, íntimas amigas, y mire lo que dice ahora Ábalos, dice, Ábalos asegura sentirse perseguido por el gobierno, dice, es una salvajada, van a por mí. Señor Pardo, usted también está como abogado de la acusación, para informar a la gente que es mejor que Luis María Pardo, porque está usted en todos los casos como acusación popular, digamos, contra el gobierno de Sánchez. En el caso Mascarillas, en el caso Coldo, de hecho usted adelantó que han pedido en su momento la imputación de Ábalos, el juez ha dicho que de momento no, hay que decir que más adelante no lo haga, pero ¿por qué ahora va el gobierno contra Ábalos? ¿Qué es lo que teme tanto el gobierno de Ábalos que le quiere amedrantar? Ese es el gran interrogante, ¿qué esconde Ábalos, no?, ¿qué se esconde detrás del caso Coldo? Como sabéis, nosotros habíamos pedido la imputación de Ábalos por dos motivos, el primero porque él públicamente está reconociendo que él no tiene nada que ocultar, entonces hemos dicho, pues si no tiene nada que ocultar, que venga la Audiencia Nacional y que declare todo lo que sabe, y en segundo lugar porque el informe de la auditoría que hace el Ministerio de Transportes le deja en mal lugar porque le señala directamente, y esto no lo digo yo, lo dice el propio Ábalos que dice que prácticamente se ha informado de una auditoría básicamente para poder, vamos a decir, imputarle o señalarle unos hechos delictivos. Lo que está claro es que aquí hay casi toda la cúpula del Ministerio de Transportes que está imputada, ADIF, Puertos del Estado, el subsecretario, el asesor del ministro y la auditoría se hace continuas referencias a que conocía al ministro, avalaba al ministro, era de conocimiento del ministro. ¿Qué esconde, qué se esconde y qué está detrás de Ábalos? Esa es la pregunta.